No importa lo que pase en una relación, si de verdad se quieren, van a seguir luchando por lo que quieren. Un consejo de darle en el mundo. Porque tu mamá no te quiera conmigo, porque tu papá no te quiera conmigo, yo seguiré estando contigo y seguiré siendo tu amigo. Porque tu mamá no te quiera conmigo, porque tu papá no te quiera conmigo, yo seguiré estando contigo y seguiré siendo tu amigo. Porque tu mamá no te quiera conmigo, porque tu papá no te quiera conmigo, yo seguiré estando contigo y seguiré siendo tu amigo. Entre cielo, mal y tierra, te elijo a ti mi reina, porque tu eres la doncella que me quito la tristeza, tu eres como mi lucero que me alumbra mi sendero, préndele vela al amor que me enamore de ti cielo. La esperanza es mi buena, sueño con estar contigo, por eso nunca despierto y siempre a papá Dios le digo, rezar entre padre al nuestro, pa' que repite el encuentro, porque el beso que me di te me robó todo el aliento. Porque tu mamá no te quiera conmigo, porque tu papá no te quiera conmigo, yo seguiré estando contigo y seguiré siendo tu amigo. Porque tu mamá no te quiera conmigo, porque tu papá no te quiera conmigo, yo seguiré estando contigo y seguiré siendo tu amigo. Porque tu mamá no te quiera conmigo Porque tu papá no te quiera conmigo Yo seguiré estando contigo Y seguiré siendo tu amigo Porque tu mamá no te quiera conmigo Porque tu papá no te quiera conmigo Yo seguiré estando contigo Y seguiré siendo tu amigo Porque tu mamá no te quiera conmigo Porque tu papá no te quiera conmigo Yo seguiré estando contigo Y seguiré siendo tu amigo Porque tu mamá no te quiera conmigo Porque tu papá no te quiera conmigo Yo seguiré estando contigo Y seguiré siendo tu amigo Tu mamá no te quiere conmigo, tu papá tampoco Soy el negro que te desalborota y te pone loca Mami eres mi negrota, echa pa' acá vamos a hacer nuestras cosas Aunque tu mamá y tu papá no quieran que estés conmigo Soy tu destino, no se va a cambiar por nada en el mundo Seguiremos viviendo en el bajo mundo Tranquilo nosotros dos contra el mundo Experiencia del camino, soy testigo Hacer las cosas bien nunca es bueno Un veterano como yo que esté en el juego Amar las cosas buenas a ti Mi negrita bella con el corazón Hasta que tus padres me den la brecha Y lo de nosotros lo comprendan Piri pa pa pa, yeah, me quentona El Alephala Yeah Tú sabes que lo que es con Toy Flow Music Guay, la vaina dura Ha 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 ¡Suscríbete!